¡Hola caracolas! Y bienvenidas una vez más al canal. Como vieron en el título, el video que les traigo hoy es ¡Un sorteo internacional! ¡Bien! Primero les voy a mostrar todas las cosas que estoy sorteando y luego les voy a explicar cuáles son las bases del sorteo. Comenzamos con... ¡Tarán! Mirad esta toalla. ¡Ay! Es súper bonita. Es una toalla... Es estas toallas redondas, no sé, así que parece como un mandala y me encanta porque es como en tonos... Mirad, es tonos como rosaditos, morados, naranjas, fucsias. Me encanta, son perfectos para un picnic, para que los lleves a la playa, a la piscina y el borde está todo con flequitos. ¡Ay! ¡Es súper linda! El siguiente regalito es esta caja de luz. Mirad, esta es la que puedes poner mensajes. Entonces, díganme si no es súper molongui, si no queda súper chulo para decorar tu habitación. A mí me encantan, de hecho yo tengo exactamente la misma. Me parece súper bonita, así que ¡Ah! Esta también va en el sorteo. Y también para decorar tu habitación, ¿qué les parece estas velas, por favor? Miren qué monada. Son unas velas decorativas de cactus y de flamingos. Esto es una cosa lindísima, lindísima. Yo desde que las vi me enamoré y lo tenía clarísimo que las quería poner en el sorteo porque son muy chulas. Vienen seis de cada y no sé, me parece que le van a dar un toque súper bonito a tu terracita de verano, a tu comedor, a tu habitación, a tu picnic, a lo que quieras. Este es un pop socket para tu teléfono. Mirad qué lindo, lleno de cactus. Entonces me parece perfecto para la temporada de verano. Esto es muy cómodo porque tú lo pones así. Y podrás hacer tus selfies, tus videos, musicali, en fin, cantidad de cosas. Además te sirve como así como soporte para ver videos. Es súper práctico. Y créanme que cuando ustedes prueben esto, no van a poder usar su teléfono sin esto. O sea, es tan cómodo y te acostumbras tanto a cargarlo de aquí, que es una comodidad absoluta. Se los digo yo que al principio era como que ¡Eso no me gusta! Yo no necesito eso, pero esto les va a encantar. Y la siguiente es este shampoo en seco de Batiste. Este es dos en uno. Pone que es el dry shampoo y acondicionador. Este es súper chulo. A mí me encantó, la verdad. Y creo que esto no le viene mal a nadie. Todas necesitamos un shampoo seco en nuestra vida. Este vaso, miradlo qué chulo. Tiene un montón como de, ¿cómo se llama? De confeti, como de purpurina, pero súper grande. Y es muy bonito. Ay, además me pega con mi camiseta y mis labios morados. Está muy chulo para que pongas aquí tu bebida súper, súper refrescante para llevártela para la piscina, para la playa, para la barbacoa, para el picnic, para lo que sea. Para que disfrutes del verano con este vaso que está muy, muy lindo. Lo siguiente es esta lamparita de cactus. Mirad, o sea, esto es una cosa preciosa. De verdad, créanme que es súper bonita. Yo también la tengo y me encanta. Es muy chula. Aquí no se puede ver. Pero aquí ya, esta la mía la tengo encendida porque esta no tiene pila, pero queda súper bonita. La verdad es que para decorar tu habitación te va a quedar genial. Además, como que, claro, como que es de pilas, es portátil y te la puedes llevar eso. Porque ahora en el verano, pues no sé, como que apetece mucho saliditas en la terraza o picnic. La puedes poner donde quieras porque es portátil y me encanta. Además, da como mucho rollo para decorar. El hecho de que parezca un vasito, que sea un cactus y a la vez sea una lámpara. Yo no sé, a mí me parece que esto es purititico amor. Mirad, estas luces súper bonitas. Son unas luces de piñas, ¿vale? Son una, 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 ¿cómo se llama? Una, una extensión de luces, ¿vale? Son bastante decorativas y también son geniales para que las pongas donde quieras para decorar. Son muy, muy bonitas. Son puras piñitas, así que son perfectas para el verano. Y créanme que se ven tan bonitas cuando apagas la lucecita, las tienes tenues. Y iluminan súper bonito, decoran súper chulo. A mí me encantaron. También en el sorteo voy a poner este chapstick que es de mis bálsamos labiales favoritos. Este es de manzana y créanme que para mí es lo mejor del mundo. Y además, como que es de manzana, te dan ganas de comértelo. Está súper chulo. Y esto es muy importante, hidratarnos los labios en verano. Así que este también va para ti. Además, tengo estos tres esmaltes. A ver si se ven aquí. Son color rosa, color verde menta y como un azul cielo. Colores perfectos para verano, playa, brisa, mar. O sea, son súper bonitos. Estos son de Maybelline y son de verdad muy, muy chulos y pigmentan súper bien. Lo siguiente será esta correa. Mira, estas son las correas que están ahora súper de moda para colgar en tus gafas. De hecho, mirad, yo tengo la misma correa pero en otro color y son súper bonitas. Yo no sé si ustedes la han visto ahora que están súper de moda en las tiendas y es para llevar tus gafas así como colgadas y vas muy cómoda. La verdad que estos así como gafitas de abuela pero molan mucho porque además esta tiene como colores, pues tiene como un montón de colores. La que va en el sorteo tiene rosita, azul, naranja, verde, blanco. Tiene como colores así súper vivos que me parece que quedan muy bonitos porque esto como que hace, es como un accesorio que decora tu outfit para este verano. Te pones así tus gafas y te cuelga tu cordón multicolor y queda súper molongui. Obviamente este es el mío, aquí está el de ustedes. También esta toalla que es súper chula porque es para el pelo, para envolverte el pelo. Es esta que tiene así la forma así alargada que te la coges así, te la enrollas y la brochas aquí en la parte de atrás. Yo no puedo vivir sin esto, de hecho yo tengo varias de estas porque para mí es como que, no sé, es como que súper necesaria salir del baño. Te la envuelves, además es muy cómoda porque es finita, no es lo mismo que te envuelvas la toalla del cuerpo, una toalla más grande. Y además se engancha aquí atrás que tú puedes hacer tu vida normal y ella jamás se va a caer de ahí. Es ligera, no pesa y además a mí me parece que no, no, por lo menos a mí no me marca el pelo, ¿vale? O sea, no es como que si se me seca un poco me lo deja así marcado, no. Así que a mí me encantan estas toallitas y esta también me parece un imprescindible del verano. Mascarillas, muchas mascarillas y vamos a comenzar con esta que es una mascarilla para las manos. Es muy importante que cuidemos nuestras manos, que estén cuidadas, que estén hidratadas. Y esta mascarilla mola mucho porque es como un guante, entonces tú te pones el guante y dice que te lo tienes que dejar como de 20 a 30 minutos y vas a sentir tus manitas suaves como la seda. La siguiente es esta mascarilla de burbujas que también me gusta muchísimo, me parece súper chula y de verdad que en el verano, bueno, tanto en verano como invierno, durante todo el año tenemos que cuidar mucho, mucho nuestra piel. Y tengo aquí muchas más que estas son como de frutas, ¿vale? Todas estas son para la cara. Tenemos una de pepino, tenemos una de mango, tenemos una de chocolate, una de albaricoque, una de menta y otra de chocolate con naranja. Como ven, este verano tu piel va a estar súper radiante. Y por supuesto, para cuidar nuestra piel, estas banditas para los poros de la nariz son dos cajitas. Son diferentes las dos y cada una trae seis bandas, así que ya ves, tú por el verano estás cubierta de mascarillas. Este cepillo para que te laves muy bien la cara después de usar estas mascarillas. Este tiene doble lado, tiene por un lado las cerdas suavecitas para cepillar tu cara, para lavar, limpiar tu cara. Y luego por el otro lado, tiene como unas cerdas de goma para que tú masajees tu piel. Así que esto es como un complemento para las mascarillas también, súper importante. Y lo último del sorteo, no menos importante, es este bolso, mirad, es una cesta, es como una cesta de mimbre. Es súper chula, es rígida, ¿vale? Como ven es rígida, es una bolita y es un bolso de piña. Mirad, tiene el asa corta. De hecho, yo tengo este mismo bolso y les voy a dejar una foto por aquí. Para que lo vean, yo tengo el mismito bolso y me encanta, me parece súper bonito. Y cuando voy por la calle, todo el mundo tiene que ver con este bolso. O sea, de verdad, les prometo que a mí me gustan mucho los bolsos así como divertidos y raros, de cositas, de formitas raras. A mí me gustan muchísimo. Pero es que voy con este bolso y todo el mundo es, ¡ay, qué lindo! ¿Dónde lo compraste? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué curioso, qué chulo, qué gracioso, que no sé qué! Todo el mundo tiene que ver con mi bolso y es perfecto para esta temporada. Mirad, aquí lo tengo puesto con el, ¿cómo se llama? Con el asa corta. O sea, que tú lo puedes llevar así. Así con el asa corta. Es fácil de abrir. Lo abres de acá adelante, ¿vale? Así lo giras, tri, y lo abres, ¿vale? Luego por dentro, mirad, tiene un forro súper bonito también, lleno de piñas. Y tiene el cordón largo para que lo cuelgues. O sea, lo puedes usar con el asa larga o con el asa corta, como tú quieras. O de hecho, lo puedes llevar con las dos a la vez porque se ponen de diferentes sitios. O sea, tienes aquí para poner el asa larga y puedes poner el asa corta a la vez. Yo, de hecho, normalmente lo suelo llevar así con las dos asas. Entonces, según como me venga, mejor me lo pongo. Mirad, es muy chulo. Lo puedes llevar así como de lado. Bueno, lo dejo así como subido para que me lo vean. Lo puedes llevar así de lado. Lo puedes llevar así, tal cual. Es demasiado lindo este bolso. No me digan que no. A mí me encanta. Me parece súper chulo. Así que este bolso también puede ser tuyo. Ahora sí, vamos a ir con las bases para participar en el sorteo. Créanme que participar en este sorteo es súper fácil. Y el sorteo va a estar abierto desde hoy que subo este video hasta el día 8 de junio. O sea, el día 8 de junio yo voy a anunciar la ganadora. ¿Y dónde voy a anunciar la ganadora? Yo la voy a anunciar en mis redes. En una historia de Instagram y en mi Facebook. Y además voy a dejar el nombre fijo en este video. O sea, en la cajita de información de este video, el día 8 de junio, tú podrás mirar, abrir la caja de información y ahí va a salir el nombre de la ganadora. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Va, muy fácil. Lo primero, estar suscrita al canal y activar la campanita de notificaciones. Tener tu perfil abierto de YouTube, por supuesto, para que yo pueda confirmar que esto es real, que estás suscrito a mi canal. Así que si lo tienes privado, yo no lo voy a poder confirmar y voy a tener que sacar otra ganadora. Darle un like a este video. Y compartir este video en alguna de tus redes sociales. Pueden ser Facebook, Twitter o Instagram. En una de estas tres. Y ya está, eso es todo lo que tienes que hacer. Repito, lo primero, estar suscrito al canal y tener activada la campanita de notificaciones. Darle like a este video y compartir este video en una de tus redes sociales. La que tú tengas. Si tienes Instagram, si tienes Facebook o si tienes Twitter. Da igual, en cualquiera de estas tres. Pero por supuesto que tu perfil tiene que estar abierto, tiene que estar público para que yo lo pueda comprobar. Tanto tu perfil de redes sociales como tu perfil de YouTube para que yo pueda comprobar que estás suscrito al canal. Y ya está, eso es todo. Una vez hayas hecho eso, hayas compartido, te hayas suscrito, le hayas dado like, hayas activado las notificaciones. Lo único que vas a hacer es dejarme un comentario en este video. ¿Por qué es importante el comentario? Porque el ganador va a salir de los comentarios. Va a salir aleatoriamente de los comentarios. Así que eso es muy importante. No vale que tú hagas todos los pasos y se te olvide de dejar el comentario. En el comentario simplemente déjame tu nombre, déjame un email donde pueda contactar contigo, dime de qué país eres y si eres menor de edad, confírmame que tienes el permiso de tus padres para participar en el sorteo. Otra cosa muy importante es que solo sea un comentario por persona. Porque si tú empiezas a dejar un montón de comentarios, YouTube automáticamente como que llevará tus comentarios a spam y así quedarás bloqueado. O sea que tu comentario ni siquiera va a participar en el sorteo y no me parece justo que haya alguien que pueda comentar 35 veces y otra persona que igual solo pueda entrar un momento y comente una vez y que haya como esa desventaja, ¿no? A la hora de participar. Así que solamente vas a dejar un comentario. Si quieres tener más oportunidades de ganar, pues dile a tu hermana, a tus amigas, a tu mamá, a tu papá, a tu novio, al que sea, que participe también por ti, que es una manera de tener más posibilidades. Pero recuerda que es solo un comentario por persona. Y ya está. Ya estás participando. Espero que se animen a participar. El sorteo está súper chulo. Es un sorteo de verano. Está realmente súper, súper chulo. Todo me encanta. Y estoy muy emocionada por ver quién va a ser la ganadora. Les mando un beso enorme, enorme. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Chao!